Bienvenidos a esta edición de SportsCenter. Muy buenas noches, Michelle González, Paulina García, Robles y bueno, la cuenta regresiva ahora sí ya está guarda y falta nada para que comience el mundial, pero también faltan algunos partidos amistosos de las selecciones, hablando específicamente de la selección mexicana. ¿Cómo estás dicho? Muy bien, Pau, a cinco días del debut en la Copa del Mundo, donde Qatar estará enfrentando a la selección de Ecuador y justo a cinco días habrá muchísima actividad de México y de los rivales del tri en el mundial de Qatar. Así arrancamos. Y es que ya quedan muy pocos días realmente para que la selección mexicana debute en el mundial previo. Tienen su partido amistoso frente a Suecia, por eso nosotros viajamos hasta España, donde se encuentran Jared Borghetti y Mauricio Ismael, compañeros, para que nos den la previa y todo lo que sucede alrededor de este encuentro. Y es oficial Rogelio Funes Mori será el sexto naturalizado en representar a la selección mexicana en un mundial y aunque hubo mucha polémica alrededor, el Tata Martino está seguro de su apuesta. Y para seguir hablando de esto le damos la bienvenida a Ricky Ortiz. Ricky, qué bueno que nos acompañes para hablar específicamente de Argentina y posteriormente de Portugal, empezando con la albiceleste. ¿A ti o qué te gustaría ver o qué esperas ver en este último encuentro amistoso frente a los Emiratos Árabes Unidos? Hola, Paulina, un gusto. Lo respaldan. Ahora voy a leer textualmente lo que dijo Scaloni. A la gente, lo que venimos diciendo, sin promesas de nada porque esto es fútbol y el fútbol es un juego impredecible. ¿Cómo analizarlo? Es un poco también para quitarle la presión al equipo, específicamente a Lionel Messi, porque sabemos que es una de las selecciones favoritas. Pau, yo estoy totalmente de acuerdo en todo lo que dijo el técnico de la selección argentina, por la simple razón. Por parte de Cristiano Ronaldo. Perfecto, pues bueno, ya solo tendremos que esperar cinco días a que se dé el banderazo inicial. Ricky, como siempre, un gusto nos acompañarás. ...evento de la Rolex Series de la temporada en donde estarán presentes los 50 mejores jugadores, entre ellos, Rory McIlroy y John Rahm, que querrán ganar este último evento con más en el Minuto Rolex. ...con el over de 219.5 puntos en menos 110. Ahí lo tienen nuestros picks favoritos. Gracias por habernos acompañado. Esto fue Hot Picks presentado por Caliente.mx. Más acción, más diversión. Michelle González, Paulina García Robles. Nos vemos a la próxima.